Ok señores, para los amigos de Paso del Macho, yo soy El Oso, su amigo, cantante y animador de aquí de Córdoba, Veracruz. Para aquellos que piensan que están pasando una Navidad triste, difícil, les quiero decir que cuando nos da bien, hay que darle gracias a Dios. Y cuando nos va mal, también hay que darle gracias a Dios. Quiero dedicarles esta canción de parte de un servidor, con todo el corazón y con mucho amor de tu amigo El Oso, para servirles. Como han pasado los años, como han cambiado las cosas, y aquí estamos rango al lado. Como dos enamorados, como la primera vez. Como han pasado los años, que monos tan diferentes. Y aquí estamos frente a frente, como dos adolescentes, que se miran sin arraig. Si parece que fue anoche, que bailamos abrazados, y juramos un te quiero. Que nos hemos pasado. Que nos dimos por entero, y el secreto murmuramos, nada nos va a separar. Como han pasado los años, las vueltas que dio la vida. Nuestro amor, nuestro amor siguió creciendo, y con él nos fue poniendo. Habrán pasado los años, pero el tiempo no ha podido hacer que pase lo nuestro. A veces siento que se me escapan las fuerzas, y el aliento, y la vida, y la vida que me va a servir. Aunque naces conmigo en cada instante, yo vuelvo a morir de ti. Si parece que fue anoche, que bailamos abrazados, y juramos un te quiero. Que nos hemos pasado, y el aliento, que nos fue poniendo. Que nos dimos por entero, y el secreto murmuramos, nada nos va a separar. Como han pasado los años, las vueltas que dio la vida. Nuestro amor siguió creciendo, y con él nos fue poniendo. Habrán pasado los años, pero el tiempo no ha podido hacer que pase lo nuestro. ¡Gracias! 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 Bien, para el doctor Jorge Chávez y la doctora Jenny Baca. ¡Felicidades!